Como no es tan común que el centro de la capital antioqueña tenga vida comercial los domingos, empresas varias de Medellín realizó una jornada de aseo en la noche previa para tener las calles impecables Luis Horacio. Linda, hombres y máquinas recorrieron el sector de Guayaquil para darle a los comerciantes una mano con la limpieza, de manera que pudieran esperar a sus clientes con todo listo desde muy temprano. Es sábado en la noche y las calles, especialmente en el centro de Medellín, quedan con las marcas de una agitada vida comercial. El sector de Guayaquil es especial por el volumen de gente que recorre la zona en busca de mercancías. Los comerciantes del centro han sido unos aliados estratégicos también muy importantes porque han estado atentos a qué es lo que se necesita para que la gente pueda venir al centro tranquila a comprar. Los sábados el comercio es dinámico porque los domingos tradicionalmente nadie abre sus negocios, pero la pandemia lo cambió todo y este 8 de noviembre decidieron abrir sus puertas para tratar de recuperar parte de lo que no han vendido. Empresas Barrios de Medellín trabajan las 24 horas de lunes a domingo. Tenemos operación de barrido manual, barrido mecánico, lavarias públicas y recolección y transporte. Pero hoy estamos en una previa de una reactivación económica de un centro abierto. Por eso la jornada de limpieza nocturna para que este especial domingo de negocios todo se vea reluciente. Una jornada de aseo en el sector de Guayaquil para motivar a vendedores y compradores.